Andale pues mi gente, vamos con este tema para que lo baile El Show Story Y el tremendisimo Mesto Hernández, ahí anda Porque la vida es así, todo eso puede pasar Y no se sabe ni cómo ni cómo la verdad se va a acabar Y se le sucede el comacitoré, de una menor por orgullo todo lo que fallece Puro Pachuco, puro Rosario, soy tu paloma, vamos al barrio Órale ese, déjeme visto, voy a mi chante, tú me ergo a un pisto Sacó sus tablas, echaron viejo, dijo a su jefa de rato lleno Vuelvo mi hija y la claude a la juera, la muerte nunca baja bandera Ya por la esquina están dos vantos en un tarrafla, tirando barrio Párate Chupo, toma tu noche y una pistola, gato esa noche Que la vida es así, todo eso puede pasar Y no se sabe ni cómo la verdad se va a acabar Si se le sucede el comacitoré, de una menor por orgullo todo lo que fallece Y esto es para todos los compas que no se encuentran con nosotros El saludo donde estén Que la vida es así, todo eso puede pasar Y no se sabe ni cómo la verdad se va a acabar Si se le sucede el comacitoré, de una menor por orgullo todo lo que fallece Pacho Cuerito en la guarnición, fue por venganza, fue por honor Fue por la riña entre dos bandas, que son los muertos, así descansa Llegó su jefa desesperada, viendo que su hijo se desangraba No dio mis jefa, murió diciendo, fui vato loco al cien por ciento Ahí me despiden de mis carnales, de mis amigos y de mi padre Cuida mi jaida, porque en su vientre trae nueva vida, no la desprece Cuatro carnales son su carruaje, lágrimas negras son su tatuaje Y un pato al frente de la raza loca, con la capacha y con los matos Toca que toca mi compa Porque la vida es así, todo eso puede pasar Y no se sabe ni cómo la verdad se va a acabar Si se le sucede el comacitoré, de una menor por orgullo todo lo que fallece Porque la vida es así, todo eso puede pasar Y no se sabe ni cómo la verdad se va a acabar Si se le sucede el comacitoré, de una menor por orgullo todo lo que fallece Hasta la vez, pa' ver André, pues compadre, quedó ese tema por ahí de los temas Grabaciones originales Para toda la gente que está por aquí bailando, gozando esta noche La época del recuerdo, presentando en vivo y a todo color ¡Vení en cabrón! 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 Gracias por ver el video.